¿Qué onda, grupo? Mentor Best friends, best friends Denle las bendiciones a Sarai Ahora sí, ya tengo aquí a la prima Ya vamos a ir alistándonos para arrancarnos Ya venimos por la bendición aquí con mi mamá Ya entrando estas curvas y puga derechito me aprecian Estamos bien emocionadas Y entrando aquí me da una ansiedad de la fregada que no llegamos I'm like, oh, Jesus Come on, Jesus Muchas gracias a los que se estuvieron preocupando por mí Y a los que me están mandando mensajes Ya llegamos aquí Ojinaga Y vamos ya a Chihuahua Aquí ya viene la pared de Donald Trump en Friega ¿Cómo la ven? ¿Qué tal los tacos, Sarai? ¿Están bien? Guys, this is the house that I grew up in These are my childhood memories right here Y me entra tanto sentimiento verla This is like home for me This is like my childhood right here My grandpa used to have like a beautiful garden Up there was the study Donde veníamos a hacer travesuras Yo y la Cindy, la Jessy And then down here was the dining area Aquí cuando le traían serenata Estamos llegando aquí Y llegamos a la casa de mi tía Indra A darnos una chineadita Porque ya, como habían visto Venimos muy greñudas Este, ahora hacer unos Para ir a la casa de mi tía Indra Para ir a la casa de mi tía Indra Y, um, están llenando a mí Claro, siempre Ya venimos aquí por mi mamá Manda saludos, mamá Hola Y el Toñito y la Sarai también Ya viene muy guapa Llegando, sí Lolo llegando Y los sartenes a chichar ¿Cómo se dice? Chillando Chillando Mi tía Mari León y León es súper cansado Acá andamos en la casa de mi tía Lupita ¡Hola grupo! ¡Hola! ¡Manda saludos! ¡Hola! Y eso es acá Los compañeros me están quedando dormidos A recargar pilas ¡Que la noche es joven! Vamos a hablar de las cosas Que me chocan De la ciudad de Chihuahua El mugre vive bus Que ocupa todos los carriles ¡Oh! When people ask me What tortas en Chihuahua These are the best tortas of life Tortas el Chapo So good So ridiculously good Carne de lomo Jamón Y carne de hamburguesa Best tortas ever ¡Yee! Oigan por fin venimos aquí llegando al charco Y que agüiten el obelisco ya no está alusado Miren como vengo de Greñuda Ya bien llovida Bien Bailada Bien Abrazada Y de todo con la familia Este Ya traigo aquí a traer a mamá al charco Y ahorita los vamos a operar a las herbes Los muchachones Este Ahorita entrando al charco Les tomo más video Pero ya Se nos fue todo el día En ir a saludar a la familia Y hacer todo eso Bien Bien a gusto Y ahora sí Ya vamos entrando al charco ¿Qué onda Julio? ¿Los Mike y Mike? ¿Los Mike y Mike? ¿Los Mike y Mike? Hola ¿Cómo estás? ¡Yee! ¡Ya llegamos grupo! ¿Qué onda papá? Ya llegué aquí con Marita Que no salió acá Fue video No se me han gustado ¡Los Mike y Mike! ¡Sí! 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 No sé qué quieres descarte No sé más por ti, no sé más por ti ¡Sí! ¡Web実! 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 ¡Así es mi único delito solo juego! ¡Wow! ¡Web! ¡Web実! aquí ya venimos con todo el kinder we're headed out to go get some horses and some aquí venimos todos los niños en una de las montañas aquí venimos con Sara, mi papá junto a aprender a manejar standard ¡Vámonos! este es como la otra mitad de mi niño en el día de hoy cuando vivía mi papá él escuchaba las cerdas a través de estas montañas andaba a caballo todo por ahí todo por allá y ahí por donde está y ahí va a caballo mi hija ya se va a quedar a vivir acá ¡Oh, ya es mentira! ya le voy a ir a hacer flinto a la vaca Los chelillos son modelos. Un saludo desde el charco para Fort Worth a toda la familia Nevares. Ya venimos llegando a la Liber. Ya tienen el Festival de las Sombrías. Creo que hubo, no estoy muy segura, pero sí tuvieron aquí algo en Chihuahua cuando hubo el festival y acá está la catedral de este lado. Aquí ya venimos por la Liber. Los que no conocen, este es el centro de Chihuahua. Es la calle, es puras tiendas y cosas así. Está bloqueado. ¡Suscríbete! 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 Me desperté en plan de buen cocinera. We're going to make some that chili, friggin' ham with eggs, frijoles. ¡Y se me acabó el gas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 vamos a ir a santa isabel hola man we're gonna take sarahis to sing our pictures out here i don't know where a ver a donde nos dicen say hi venimos acá conociendo a rancho de peña nos trae sarahí vamos a saludar a la prima a conocer ranchos nuevos saben que está tan cerquita r de peña y no conozco no es una carne asada y venimos acá para trías Estuve acá pelando el ojo ¿Verdad? Porque pinche voz Claro Porque echarnos el taco de ojo Este No Last night tuvimos una carne asada We had the family over Y ya no grabé ni nada O sea En plan familiar Estábamos bien chidos Ahí todos sentados Comiendo carne y disfrutando Y ya fuimos una quinceañera anoche con Daniel Nos invitó al primo Y ahora hemos estado en la casa relax Este Disfrutando Estando ahí Y estando Pues también en familia Ahorita aquí venimos a Trías Echarnos unas paletas Acá de Santisabel A Santisabel Echarnos unas paletas De las mentadas paletas Germania Ahorita les Tomamos un video Y entrando más Este Pero si es que se me pasa Se me pasa a tomar video Esta casa era antes de mis papas Y aquí Aquí fue su noche romántica De noche de bodas En este cuarto Fue la primera De noche de bodas De noche de bodas O sea De noche de bodas En ese cuarto De noche de bodas De noche de bodas De noche de bodas Aquí estamos con Humberto Nos está contando Del árbol Genealógico Genealógico Y de todos Los originarios Acá de Chihuahua ¿Verdán? Platíquenos Pues les vamos a platicar Que ya les dimos Las raíces Para que Se enganchen Al árbol Genealógico Y se pongan En contacto Con mi hija Laisley Ortega Un pequeño Nátivo Ok Esa era lo tinto El burro Es de maldito Día Ya se me fue Vean algo Ahora sí Se caó Muy a gusto La Waze ¡Dónde hay galanes! ¡Dónde hay galanes! R de Peña Güey Si tú eres El rancho de Peña Aquí ya venimos Entrando al mentado Bosque de Aldama Chihuahua A ver qué tanto Trae el Bosque de Aldama De cualquier precio Yo te pago Más ¡Suscríbete al canal! Aquí ya nos dimos nuestra santa revolcada en el bosque de Aldama, nos la estamos pasando bien suave, ya, de tiro, quedé fatal. ¡Manda saludos, Pablito! ¿No vas a mandar saludos? ¿Vas a mandar saludos? ¿Sí? 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 Hola, saludos a toda la gente de YouTube. ¡Suscríbete al canal! pero no es nada la última parte ahora sí, vinimos a la central de abastos la última hora antes de salir cada vez que se sacamos en dulces, queso, todo eso ya vamos de regreso gracias a Dios que nos que nos haga bien el camino que nos despedimos de todos ay, esto es lo más difícil del viaje ya despedimos qué bonito es chihuahua 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 nuestras amistades mis tías daniel que estuvo muy atento con nosotros muchísimas gracias por todo el lopo y su familia que siempre muy atentos con nosotros son muy bonitos ellos muy atentos conmigo con mi familia con mis papás muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ver el video gracias por compartir estos momentos conmigo en serio que me la pasé muy bien ojalá y nos vuelva vamos a ver pronto los quiero mucho bye bye chau chau